Los ahorros de las personas obviamente puedan perderse y no ser recuperados. Esa medida se incorporó hasta el año pasado y hoy vemos que no hay una disposición por parte del Ejecutivo de que esta Asamblea Legislativa haga y ejerza su rol contra el oro. Más allá, si es en la figura de la ley de presupuesto, si es en la ley de bancos, sea donde sea, deberían de garantizar un mecanismo contra el oro. Porque obviamente hoy es totalmente discreción de la Superintendencia del Sistema Financiero y del Banco Central de Reserva. Diputada, ¿la reserva de liquidez es utilizada por el gobierno para qué aspectos y el dinero de los ahorrantes? Para explicarle un poquito a la población. La reserva de liquidez es una obligación que tiene la banca y en este caso, como sabemos que es banca, en su mayoría banca privada acá, donde se determina un porcentaje que debe ser puesto en calidad de reserva. También tener en cuenta la condición de nuestro país, un país dolarizado, y en este caso la reserva de liquidez se conforma con los ahorros de las personas que hacen sus depósitos, son depósitos de carácter privado, una parte, ¿verdad? Los depósitos a plazo, las cuentas de ahorro, en fin, esto hace una masa total de la cual los bancos tienen la obligación de reservar un monto. Antes de la pandemia, el año pasado, ese monto era alrededor del 21%. Dada la condición de la pandemia, el gobierno vino y con el argumento de dar liquidez, bajó esa obligación al 9%, es decir, más del doble. En este sentido, los niveles de riesgo de que se pone a circular este dinero y que principalmente se utiliza para adquirir deuda de corto plazo también del mismo gobierno, porque es la que sirve para comprar los letes y setes. Y entonces, los riesgos son altos. Esta semana se conoció también que aparte de eso, el tema de las reservas internacionales, que en el caso nuestro, por ser dolarizados, en un 80 o 90% es la misma reserva de liquidez, han disminuido en más de, ahí expresaban ellos, en más de mil millones. En esto juegan una serie de variables, pero el tema central acá es que el riesgo está en que se trata de los ahorros de las personas. Y si es la medida de seguir bajando, no tener contraloría, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que está detrás? Lo que uno debería exigir acá, y es lo que decimos y ponemos en la mesa nosotros, es que debe haber una contraloría, en el caso este se había dejado desde la Asamblea Legislativa, para que el establecimiento o variación de este porcentaje, pues sea también de conocimiento de la gente, que es la que está siendo, obviamente, afectada de manera directa porque se trata de su dinero. Diputada, en otro tema, quisiéramos conocer si ustedes van a apoyar la iniciativa del presidente de legalizar el bitcóin en nuestro país. Bueno, primero que no conocemos más que el anuncio que ha hecho el presidente de enviar a esta Asamblea Legislativa una propuesta para darle un curso legal al bitcóin, sin embargo, habrá que ver al momento de la discusión en qué término viene planteada la propuesta, cuáles son aquellos parámetros de referencia que se han tomado, porque hay que decir que por ahora no existe ninguna regulación a nivel mundial sobre este tema, y habrá que conocerlo. Entendemos que hasta ahora en la propuesta de agenda no viene contemplado, sin embargo, no podemos descartar que también durante el transcurso de la plenaria se pueda dar. Nosotros no podemos decir descansamente vamos o no vamos a apoyar, sin embargo, lo que debemos de tener es claridad de cómo será este tema y sobre todo cómo la población se ve afectada o beneficiada con esto. ¿Usted va a someter la votación a esta línea de la autenticidad? ¿Usted va a estar apoyando? Nosotros, como ya lo hemos dicho en otros momentos, hemos sido responsables incluso en las primeras votaciones de algunos préstamos que van a pasar ahora, no podemos seguir dando nuestros votos por endeudar el país, mientras que no haya una gestión integral de todas las finanzas públicas, mientras que no hay un ordenamiento, en este caso, de todo el endeudamiento que el Estado está adquiriendo, por lo tanto, en los préstamos de ahora no vamos a votar. Diputada, esta mañana el ministro de Seguridad confirmó que dan seguimiento a periodistas bajo la excusa de que comentan desinformación, desnillos, que hacen apología del delito. ¿Qué opinión tiene sobre esto? ¿Y si le parece grave o no que el gobierno vaya a ser? Sí, primero que es lamentable todo el tema de la persecución al libre ejercicio periodístico en el país. Creo que nuestro país ha avanzado grandemente en los últimos años en temas de libertades, libertad de pensamiento, de disentir y de hacer un trabajo periodístico de manera responsable. Es lamentable que desde el Ejecutivo se estén trabajando en estos esfuerzos que ponen no solo en riesgo, una vez más, la democracia en nuestro país, la libertad de prensa, y por supuesto también el acoso mismo que los periodistas, hombres y mujeres han venido manifestando desde hace ya varios meses, específicamente desde hace dos años con este nuevo gobierno. Y es de lamentar también que en esta Asamblea Legislativa se envió al archivo un expediente que tiene que ver con una normativa para proteger la labor periodística. significa que no solamente en este país hay un esfuerzo por impedir este ejercicio periodístico, sino por no transparentar, porque aquellos periodistas, hombres y mujeres que hacen una labor independiente, profesional, de llegar a fondo con los temas, incluso de ser incómodos en algunos planteamientos, claro que se ven sometidos a casos de persecución, de hostigamiento, y lo hemos visto y ustedes lo han vivido, yo creo que eso es lamentable, de cara no solamente a lo que vive el país, sino de la imagen que estamos proyectando a nivel internacional. Gracias.